Juan Antigua Javier, quien es el gobernador de la provincia de Duarte, al ser cuestionado sobre el discurso dado en horas de la noche de ayer, en el que informó el presidente Medina que no optaría por la reelección, consideró esta fue una decisión tomada ponderando la estabilidad del país, aunque admitió que no es la que deseaba él y muchos del sector que siguen a Medina. Bueno, es una decisión que estoy seguro que él ponderó. Y las decisiones que tomó el presidente Danilo Medina Sánchez son las decisiones que le convienen al pueblo mexicano, no que le conviene ni a un grupo en particular, y menos a él, porque Danilo es un hombre que se preparó para gobernar este país y para servir a los mejores intereses, como lo ha hecho. En los siete años que se ha estado gobernando, que no tiene descanso, siete días de la semana de trabajo. Y el presidente que venga en su oportunidad tiene un legado ahí en Danilo Medina, y es que lo ha enseñado a trabajar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.